Es el ganador del tercer puesto, luego vamos al segundo y luego el ganador de Festival de la Saña Tamporal 2008. Tercer lugar. Tercer lugar se lo dedicamos a San Simón, Virginia, USA. ¿Qué es la clase? Por favor, recordamos el comportamiento, no ofendernos, hasta ahora hicimos un trabajo genial. Así que hay que felicitar y apoyar a los ganadores, ¿ok? Vamos a conocer el segundo lugar. Silencio por favor, segundo lugar. Silencio por favor, y en segundo lugar se lo dedicamos a Universitario de San Simón. Y en este momento, antes de saber, venga señorita acá, ¿Quién? ¿Quién será el ganador de este festival? Caporán Saña 2008. ¿Quién será? 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 Vamos a invocar Emoción, 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 que siga, que siga, que siga la energía de mi juventud, que se respeta y se quiere y se apoya. Vamos a recibir a todos los participantes que han hecho posible este concurso de la SAIA Caporal 2008. ¡Abrimos el telón y cómo se hacen los baños eventos! Todos son ganadores y a presencia de todos nosotros vamos a conocer quién es el ganador del concurso de SAIA Caporal 2008. Les deseamos un fuerte aplauso a todos los participantes. Están entrando en estos momentos y les deseamos el esfuerzo increíble de todos ustedes, de los jóvenes, de los directivos, de la gente que ha hecho posible la mezcla de la música, de los DJs, gente que ha hecho música sin que ustedes bailen nuestra música, los cantantes, los grupos, ¿qué podríamos hacer sin ustedes? Gracias por bailar nuestra música, gracias por amar nuestros folclores y gracias por hacer de que muchos artistas sigamos produciendo más música boliviana. ¡Cantantes, clases, 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 clases! ¡Cantantes, clases, 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 clases! Yo me ofrejo a todos por esta noche, yo soy simplemente alguien que vino a animar esta noche y gracias nuevamente a el Comité Probe de Lidia por permitirme este orgullo de presentar y conducir el concurso de la SAIA Caporal. 2008 Ahí están Ahí están Están Los cuatro finalistas En honor de la fotografía Para el recuerdo Poso muchacho Miren la cámara Y su barra que me apoya Vamos la barra arriba Apoyamos los bravos muchachos Usted me dice ¿Cuándo debería conocer Al ganador? Pero en este momento Estamos en suspenso ¿Total? Señora Notario Yo cierro los ojos y le doy el micrófono ¿Quién es el ganador? Alma Boliviana Los ganadores De la gran fris Soberación De la Copacabal 2018 Alma Boliviana Aplaudimos y apoyamos a todos los demás participantes.